Como arcas en el nido, como arcas, majestad, y como blancos caballos, como caballos reales. Pío, pío, cuán hermoso es, qué majestad, qué lina, las nubes o los caballos, los caballos en las nubes o lina, las nubes en los caballos. Me está contradiciendo el tronco. La majestad, sólo invierto. Como los guantes. Como los guantes. Y como botamangas en lina, como viejas botamangas gastadas. Eso es de algo. Qué majestad. Eso, sí, invertir. Invertir las botamangas. Sí, en inando. Invertir los guantes. Sí, en inando, eso es de algo. Como este otoño. Como estas nubes. Como hay todo así de melancólico y ligado. Así de melancólico y húmedo. Espantosas las sombras que envuelven listos nobles los aposentos. Hay humedad en estas paredes. Oye, las piedras. Y las fisuras. Y nadie. Nadie camino. Por ninguna parte. Hay un alma viva. Tal vez sea Teobaldo, majestad. Tonterías, en inando, tonterías. Quizás sea el alma de vuestro difunto padre. Tonterías, tonterías. Entonces, José. tailorosamente. Silencio, الم minutia. Silencio y húmedo. Silencio... ¿Cómo si lloviera? Oigo, Majestad, ¿cómo comienzan a caer las primeras gotas en las ventanas y en las hojas del jardín? ¿Cómo se seminan? ¿Qué, Majestad? Nada. Oigo, Majestad, eso es lo peor de mi gato. En verdad, es lo peor de mi gato. Por cielo. Por aquí no te veo en la verruga. Me viene la epilepsia. Me olvido de hacer. ¡Melancólico el helado! Estoy muy melancólico. ¡Majestad, hoy es vuestro cumpleaños! ¡Gracias y ligado! ¿Es verdad? ¡Hoy es vuestro noventa y seis cumpleaños! ¡Si le vi! ¡Que viva su majestad! ¡Ah! ¡Mira gracias, Inalda! ¡Tú siempre te acuerdas! ¡Nunca te olvidas! ¡Ay, Inalda, Majestad! ¡Raramente me ocurre! ¡Mira gracias! ¡Mira gracias! ¿Qué haremos ahora, Inalda? ¿Tienes algún hilo? ¡Tú siempre tienes ideas! ¡Y estás repleto de ideas! ¡Sí! ¡Estás como un fruto! ¡Como una granada! No lo sé ¿No sabes que es una granada? ¿Lo me hace mi gato? No lo sé ¿En verdad? ¿No lo sé? Eso también me ocurre ¿Ocurre? ¿No? ¿No es verdad? Majestad Para mí es en verdad Y cómodo, majestad Eso, francamente deseo reconocerlo ¿Cuántas veces solo Dios sabe He venido a su reverendísima Por el mismo pedido? Majestad, sabe Conoce gracias a Dios Quien dará a su majestad La vida más larga posible Y mis servicios Majestad, desde luego Permítame que se lo haga anotar Majestad Permítame que se lo advierta Que es una inadmisible injusticia Yo hoy por eso Los pido muy sumisamente Que es una verdadera injusticia Le ruego por favor Que una vez Mediante su infinita bondad Reconsidere mi pedido Lo he escuchado todo Y lo sé todo el tiempo Agradecido, majestad ¿Qué más puedo esperar Que vuestra merced Me otorgue la capacidad De resolver positivamente Mi pedido Y además así será Como en los viejos buenos tiempos Vuestra merced Se irá positivamente Como en los viejos tiempos Absolutamente, Jehová Absolutamente Pero la vieja luz Acompáñalo Acompáñalo Aquí yo Aquí yo ¿La acompañaste? Sí Hiciste muy bien Como siempre Cuéntame algo, Lidardo Algo alegro o triste No sé ¿En serio? En serio no sé No, no, no le digo Si usted seriamente Piensa que es en serio Si no, si yo pienso Que debo contar Algo triste No sé En verdad no sé Es la primera vez Que lo sé Esto nunca me había pasado En verdad Es la primera vez Es igual, Lidardo Cuenta Y algo Bien, majestad Te hablaré de Augusta Sí, Lidardo Vale ¿Cómo es Augusta, Lidardo? Augusta es hermosa, majestad Verdaderamente hermosa Y joven Ella es como una gota brillante De rocío en una hoja Y como son sus cabezos Y ligando Una cascada de luminoso colorido Como los pabellones de los buques En día solemne O como la cebada Se mueve Y flamea Antes de la cosecha Y sobre ella Huele en círculo la calabria Y como son sus manos Se mirando Delgadas y blancas Y etéreas Que cuando pasan No se pueden tocar Como el tiempo Y como es su vestido Lidardo En dorados y azules Son tos en su diseño De una estrecha Talla Y como son sus pasos Se mirando Cuéntame Sus pasos Son como el viento Que pasa invisible Por entre los ramajes Agita las grandes hojas Primaverales Cuyas nervaduras Y formas Sugieren el corazón Y como habla Augusta Lidardo Esa mente Hay verdad en su boca Como es generalmente Augusta Lidardo Hermosa Obvio hermosa Como uno puede mirarlo Saber Quisiera ver Lidardo Sí Magistán Tráela Para que la ve Para que la sienta Para divulgarla Lidardo Pronto se la traeré Magistán Sí Muy pronto Sus deseos serán Concedidos Magistán Augusta Augusta Abajo 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 Con los parásitos Vengo de mi apartada De culo Abajo Agarren bien fuerte El vejete Vejete Que parás Agárrenlo bien fuerte Sí Abajo 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 A su turno Sé lo que debo hacer Majistad Yo os pido Yo le pido sumisamente Me disculpo Apelo a vuestra sensatez El linardo ¿Dónde está Augusta? Ahí Majestad El ante suyo Pero tú dijiste Que su rostro enrojecido Y llamante Era como una bachada En el muerto El linardo Sí Majestad Pero tú dijiste Que sus manos Eran largas Y suaves Y dulces Y que no podían Tocarse como el agua El tiempo Y el viento El linardo Pero cómo 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 El linardo Habla Habla De algo ¿A qué está? ¿Usted es un viento de algo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Acción, Atomaldo! El rey ha muerto ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Oyese, linando? Oigo, majestad ¿Qué oyes? Oigo el suave viento Como serpentea Por entre las ramas De vuestro jardín ¿Viento? Viento ¿Cómo es todo eso Estrano, linando? Es estranio, majestad ¿Qué? Eso Viento Pero tú no sabes, ni en la mitad de la misa, bajo la cruza, cuelgan unos pezoncitos, bajo el culo una cosita, sobre los pantalones se van a volver a lo que tú te quieras, cualquiera te la puede dar, cualquiera te la puede dar, y una gran pimienta machaca, sobre el sotén, sobre el morder, estoy de chacón, y una corta de la comida, 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 y una corta de la comida. ¡Abajo! 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 Majestad, que Dios le conceda muchos años. ¡Tamina con toda esa mañana, ¡finaliza! ¡Abajo! 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 ¡Abajo con los parásitos! ¡Émosle una patada en el culo! ¡Vamos a decir que Dios se va a caer! ¡Abajo! 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 ¡Ahí viene húmedo, y aunque esta noche en estas habitaciones, en estas piezas donde por la noche los pelucos splujen, y hay olor a perfumes, y resecas antiguas desemes de antiguas lascivias. ¡Háblame,المirando, háblame de algo! Te haré un Tristán. A ver, Dios me gusta. Y a ver, Dios me gusta. Dios me gusta. Y a ver, Dios me gusta. ¡Jabaco! ¡Basta de su ciudad, señor calado! ¡Démonos una patada en el culo! ¡Jabaco! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ya nos vamos, bien llenito Bueno, como esto es gratis Saben que hay una gordita que van a tener Pero después de 50 manos por arriba lo que quieran Bueno, se les pide una humilde colaboración Para todos nosotros Solamente ellos Les agradezco que estén venidos Gracias 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 Gracias.